La robótica, los robólics en inglés, que es otro de los términos acuñados por Asimov, muy muy importante, porque pues es básicamente lo que basa, todo lo que hace U.S. Robotics durante toda su serie de robots, que es la parte más importante de la obra de Asimov. RoboPsicology, que es el oficio de Susan Calvin, la hermosa Susan Calvin, luego la fea Susan Calvin, depende de quien le crea uno, sea el cine o Asimov. Asimov decía, Susan Calvin era la mujer más fea de todas, y en el cine son bizcochos, entonces bueno, no lo entiendo. Multivac, multivac lo incluía acá, ¿por qué? Porque, o sea, multivac no es un término que se use, no es un término que la gente realmente use cotidianamente o algo así por el estilo, pero multivac, pero a la primera así como computadora bacana, Apple, que podían vender a corporaciones a un precio más o menos asequible, le diga usted 10 millones de dólares, una cosa así, asequible como una corporación, se llamaba la univac, entonces yo siempre he hecho como el, ah, nada, nada, entonces me pregunté, hice en internet cómo ven esas derivaciones y todo, y todo el mundo sospecha lo mismo que yo, que como que tal vez tenía algo que ver. ¿Listo? Y por Facebook ayer me pusieron, claro, Humanics, que es cuando Giscard dice que si existe la robótica, ¿por qué no existe la humanica? Ay, esos son los términos que uníamos por Asimov.